... Ahí está Ahí está Ahí está el doradito que vivimos señores Salte, salte, salte qué hermoso qué hermoso qué hermosura vaya el agua seguimos 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 una mojarra más con la colita la mojarra abrimos sacamodoro venimos una pesquita una tardecita un rato nomás salte 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 qué hermoso qué hermoso igual de tamaño que el otro el agua espectacular la pesca espectacular vamos buscar otro suave sí están en la acorrentada están ahí las 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.